Hola, ¿cómo van? En días pasados yo les dejé este reto por TikTok, por Instagram y acá también por YouTube y les decía que era un tema que siempre aparecía en la prueba de ICFES, que es técnicas de conteo. Uno lo ve más o menos a finales mediados de 11. Entonces, antes de realizar la pregunta, vamos a hacer un breve repaso. Resulta que para utilizar determinada técnica de conteo tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Me importa el orden de los elementos? ¿Sí o no? No, si no me importa el orden, utilizo combinación y esta ecuación que se la tienen que saber, pero si me importa el orden de los elementos, puede ser o permutación o variación, y utilizo siempre lo mismo, un diagrama de casillas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Les voy a dar acá dos ejemplos. Entonces, en combinación, cuando no me importa el orden, me dicen, vea, tienen que escoger un comité de tres estudiantes. Fin. Si yo escojo el comité Juan, Ana, Inés y el comité Ana, Inés y Juan, me doy cuenta que teniendo los mismos elementos, pero cambiándoles el orden, vengo teniendo el mismo comité, ¿sí? No importa. Entonces, acá el orden no me importa. Si yo afecto el orden, sigue siendo el mismo comité. Caso contrario a lo que pasa con las placas, vean. Tengo dos placas de pasto, los mismos elementos, Y, X, 3, 5, 0, 4, son los mismos elementos. Pero al cambiar el orden de los elementos, me doy cuenta que tengo placas distintas. Entonces, yo acá me digo, ok, el orden sí importa. Puede ser o permutación o variación. ¿De qué depende? Bueno, en realidad vamos a solucionarlo de la misma manera, pero si utilizo todos los elementos, por ejemplo, escoger cuatro dígitos de un grupo de cuatro, es permutación. Si no los utilizo, es variación. Por ejemplo, escoger tres dígitos de un grupo de diez. No estoy utilizando todos los elementos, ¿vale? Vamos a nuestra pregunta. Nos dicen lo siguiente. El sistema de comunicaciones de un hotel utiliza los dígitos dos, tres, cuatro y cinco. Importantísimo esto. Estoy empleando un dígito, dos dígitos, tres dígitos y cuatro dígitos. No me vayan a decir que estoy empleando cinco dígitos, no. Cuatro dígitos, ¿vale? Para asignar un número de extensión telefónica, ojo, de cuatro dígitos diferentes. Entonces, cuatro dígitos también. Diferentes. Este diferentes es muy importante. A cada habitación. ¿Cuántas habitaciones del hotel pueden tener extensión telefónica? Este diferentes es muy importante porque me está diciendo, vea, resulta que yo tengo que hacerlo sin repetir. ¿Listo? Eso es fundamental. Ahora, uno dice, bueno, es permutación, es combinación, es variación. Pues, formemos dos posibles elementos, o pues dos posibles códigos. Entonces, el código 23, 45. ¿Listo? Y el código siempre tiene que ser con los mismos elementos, 45, 23. La pregunta es, ¿son lo mismo? La respuesta es no. Son códigos diferentes, son extensiones diferentes. Entonces, diferentes. Y en este caso, como son cuatro dígitos que tengo que escoger, y cuatro dígitos que tengo como opciones, viene siendo una permutación. ¿Listo? Porque me importa el orden y estoy empleando todos los elementos. Entonces, acá puedo concluir que esto es una permutación. Vale, entonces, ¿qué utilizo para permutación? Mi diagrama de casillas. Acá lo tengo. Entonces, tengo exactamente cuatro casillas, porque tengo que escoger cuatro dígitos. Entonces, acá va el dígito uno, el dígito dos, el dígito tres, y el dígito cuatro. Perfecto. ¿Qué coloco en cada casilla? ¿Cuántos elementos pueden ir en esa casilla? Entonces, en mi primera casilla, puede ir cualquiera de los cuatro elementos, o el número dos, o el número tres, o el cuatro, o el cinco. Cualquiera de los cuatro elementos, entonces, en mi primera casilla, pueden ir cuatro. Fin. En mi segunda casilla, entonces, como me dicen sin repetición, y ya utilicé uno de esos elementos en la primera casilla, ya no pueden ir cuatro, sino tres. En mi tercera casilla, ya he utilizado dos, entonces solamente me quedan dos para elegir. Y así también en mi cuarta casilla, sería solamente uno. ¿Y qué hago? Simplemente cuando utilizo estas casillas, principio multiplicativo. Cuatro por tres, por dos, por uno. Y esto me da veinticuatro. ¿Eso qué quiere decir? Que pueda ser veinticuatro distintas extensiones telefónicas con las condiciones que me dan. Opción correcta, opción A. Cuéntenme por favor si acertaron y de qué más temas les gustaría que habláramos en TikTok, en Instagram, también acá en YouTube. Y un mensaje final, y es que aprovecho para hacer publicidad, si están buscando un curso Pre-EqFest, los cupos para el curso Pre-EqFest en vivo, calendario B, están agotados, pero para el curso Pre-EqFest grabado, aún quedan. Y esta semana, a más tardar la próxima, vamos a abrir la convocatoria para el curso Pre-EqFest calendario B, para que estén muy pendientes, también cupos limitados. ¿Vale? Eso sería todo por hoy. Entonces, muchos éxitos en su examen, sigan estudiando, cuéntenme de qué más les gustaría que habláramos, y nos vemos la próxima semana. Chao. Chau.